Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a un nuevo episodio de Inspiración Hispana. Soy Marcela ReggaetonHispanaRealizada.com, la comunidad donde las hispanas encuentran los recursos, la aspiración, la motivación y las herramientas para alcanzar sus sueños en los Estados Unidos. Mi invitada de hoy es una mujer ecuatoriana que ayuda a nosotras las mujeres a ser mucho más bellas, Cristina Suárez, a quien se le conoce en el mundo artístico como Christy Suá. Christy, bienvenida. Muchas gracias, Marce. Estoy muy emocionada. Primero, antes que nada, quiero darte las gracias por haberme invitado a tu programa. De esta manera poder llegar a los hogares de muchas latinas que aún no han podido realizar sus sueños. Christy llegó a los Estados Unidos hace 19 años, ya hace bastantes años. Estudió contaduría y tiene un título en banca y finanzas en su patria, ¿correcto? Eso es correcto. A través de los años, descubrió que tenías habilidades para hacer a las mujeres más hermosas a través del maquillaje. Hoy día es maquillista profesional y agente de seguros. Christy, cuéntanos, ¿cómo descubriste que tenías actitudes para el maquillaje? Bueno, antes que nada, mi nombre es Cristina Suárez. Soy orgullosamente ecuatoriana. Vengo de una ciudad llamada Ambato. Me gradué a los 18 años en la secundaria en el Colegio Hispanoamérica con el título de contabilidad. A mi corta edad decidí buscar trabajo, realmente no por lo que lo necesitara. Simplemente porque mis sueños fueron siempre trabajar en una institución bancaria. Obviamente lo logré. Obtuve un trabajo, empecé en el Banco La Previsora. Poco a poco fui subiendo de puesto hasta que en poco tiempo llegué al departamento de auditoría. Trabajaba con gente que tenía mucho más experiencia laboral que yo. Y me gustaba mucho, me gustaba mucho. Fue, puedo decir, uno de los sueños de los que yo tenía. Estudiaba en la universidad en la noche y en la mañana trabajaba en el banco. Finalmente logré graduarme con el título de ingeniera en Banco y Finanzas. Mi vida cambió en el año de 1999 cuando mis padres decidieron darme una oportunidad de emigrar aquí a los Estados Unidos. Fue un cambio bien grande porque llegas a un país desconocido donde hay otro idioma y otras costumbres. Pero a pesar de todo, siempre saliendo adelante, siempre buscando lo mejor, siempre siendo positiva, viendo las cosas mejores. Llegué a este país, encontré un trabajo, se me abrió una gran puerta y empecé una compañía italiana trabajando con lo que yo sabía que era contabilidad. Después de unos años, aprendí lo que es make-up. A más de eso, aprendí otra cosa que es agente de viajes. Decidimos con mi esposo mudarnos para el estado de Georgia, donde estudié una nueva carrera, que es insurance agent. Saqué mi licencia aquí en Georgia. En la actualidad, soy madre, esposa, insurance agent y soy maquilladora profesional. Mejor dicho, te tienes que dividir en varias funciones. Correcto. Como la mayoría de las mujeres, ¿cierto? Esa es nuestra realidad. Eso es correcto. Cuéntanos un poco sobre ti, ¿cómo te describes? Bueno, yo soy una persona soñadora. Soy muy soñadora. Soy persistente. Creo que soy una persona muy humanitaria. Me gusta interactuar con las personas. Tengo mucha seguridad y confianza para llegar a mis metas. Aprendí a decir no cuando tengo que hacerlo y creo mucho en mí. Así es como soy yo. Esa soy yo. Qué bueno. Eres licenciada en contaduría y también te graduaste en finanzas. ¿Qué te aporta cada una de estas profesiones a lo que estás haciendo actualmente? Al graduarme como contadora, ese fue un gran paso, digamos, en mi vida para lograr mis sueños, que fue pertenecer a una institución bancaria. Cuando yo estudiaba en la universidad, antes de graduarme como ingeniera y banca y finanzas, tenía la materia que era inglés. El inglés muchas veces en nuestros países, te lo digo, porque yo tenía compañeros que usualmente no lo tomaban como algo en serio. A mí esa materia me gustaba. Siempre me llamó la atención otros idiomas. Entonces, como que yo le ponía un poquito más de atención y énfasis a eso de inglés, porque era algo que a mí me gustaba. Eso a mí también me ayudó en este país. Cuando yo llegué a este país, esas fueron las facetas que a mí me abrieron una puerta grande. Porque mi primer trabajo cuando yo llegué a este país fue como contabilidad. Entonces, pude aportar lo que yo sabía en mi primer trabajo. Utilizaban el inglés, que era algo que también, pues, yo no lo sabía al 100%, pero podía, you know, hablar en inglés, podía saber lo que estaban diciendo. No me daba miedo de que se me rían, sino me lanzaba. Entonces, yo pienso que estas facetas de mi vida han sido muy importantes porque me han ayudado en todo sentido. Ahora, te digo, en lo que yo aprendí, contabilidad y banca y finanzas, yo llevo la contabilidad del negocio de mi esposo. ¡Oh, wow! O sea, la sigues practicando. Sí, correcto. Yo la sigo practicando. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Bueno, hablemos un poco de ti como maquillista o maquilladora, como la conocen en algunos países. En algunos países dicen maquillista, en otros maquilladoras. ¿Qué emociones te generan saber que eres una de las maquilladoras o maquillistas más solicitadas en Atlanta? Bueno, te cuento. La palabra maquillista no existe en el diccionario. Lamentablemente, en muchos países hablan así maquillista, pero la palabra correcta es maquilladora. ¡Ah, exacto! Entonces, en primer lugar, yo me siento muy bendecida. Demasiado bendecida. Doy gracias a mis padres, especialmente a mi madre, porque mi madre formó un papel muy especial en mi vida. Ella me enseñó a ser una persona persistente, una mujer luchadora. Ella me enseñó a ser una persona humilde. Y ella siempre me decía, subes un paso de... Siempre, siempre tú tienes que ser humilde. Si subes un paso de éxito, dos de humildad. Entonces, yo doy gracias a ellos, a mis padres, como te digo, a mi madre. Le doy gracias a mi esposo también, porque él ha sido un soporte muy grande, el que siempre me ha apoyado en todos mis proyectos. Y, más que todo, yo me siento muy comprometida. Comprometida al ciento por ciento el saber que las personas ponen la confianza en mí. Sobre todo, que dan valor a todo lo que hago, y lo hago con amor y con entrega. ¡Qué bueno! Bueno, sabemos que eres una mujer profesional y muy dedicada a tu carrera de maquilladora y de inseguros. ¿Cuál es el secreto para no perder jamás las ganas de seguir adelante? Bueno, te digo, antes que nada, yo pienso que uno tiene que poner a Dios primero, en todos tus planes. Hay que hacer el trabajo con pasión, ya que esa es la escalera al éxito. Hay una frase de Facundo Cabral que dice, haz lo que amas y el éxito vendrá por añadidura. Y me encanta mucho. Entonces, yo tengo muy claro lo que yo quiero en la vida. Me siento muy feliz de hacer lo que hago, lo que yo amo, y vivir de mi pasión que es maquillar. Posees un estilo muy, muy particular para maquillar. ¿Cómo lo encontraste? ¿Cómo lo desarrollaste? Bueno, mira, ser maquillista no es fácil. Ser maquilladora no es fácil. ¿Sí? Uno tiene que tener habilidades creativas, artísticas, muchas veces de diseño. No cualquier persona la puede hacer. Se necesita de confianza con uno mismo, de tacto, muchas veces de diplomacia y de mucha paciencia. Entonces, son cosas que siempre van de la mano. Y te digo, el estilo que yo ejecuto respeta y va de la mano con el gusto y la personalidad de mi cliente. O sea, usas un poco de psicología al momento de maquillar. Por ejemplo, al momento de maquillar, yo hablo, interactúo con el cliente. Entonces, yo le pregunto, ¿qué es lo que a ti te gusta? ¿Te gusta algo fuerte? ¿Te gusta algo llamativo? ¿Cuál es el evento al que tú vas? Porque, por ejemplo, si yo tengo una clienta, yo no puedo, como quien dice, utilizar mi psicología y maquillarle. Vamos a suponer, ella va a una entrevista de trabajo. Y maquillarle como que va a un club. Entonces, eso es muy importante. Uno siempre tiene que interactuar con el cliente. Hablar acerca de esta situación. Preguntarle, ¿qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que no te gusta? Sugerencias. Y te digo, tacto y diplomacia. Porque, mira, a mí me ha pasado muchas veces, yo he trabajado con personas, que el momento de maquillar tienen una manera muy fuerte de poner el foundation a la clienta. O sea, eso no debe ser. Porque a mí me ha pasado, yo he pasado por eso. Y no, o sea, no es agradable. No es agradable. Entonces, todas esas cosas siempre van de la mano. Son muchos estilos. Como te digo, yo he aprendido muchas técnicas. Cada país tiene diferentes técnicas. Pero lo importante es ponerte de acuerdo del cliente y ver qué es lo que el cliente espera. Qué es lo que a él le gusta. Qué es lo que a la persona no le gusta. Y también saber el evento, ¿no? Con la opción. ¿Para qué te estás maquillando? Porque si no todo, como dices tú, no todos los estilos van para todos los eventos. O sea, que una entrevista de trabajo requiere un estilo de maquillaje más ligero y más profesional. Exactamente. Mira, yo estaba leyendo, hace como dos semanas leí algo que hablaban justamente acerca del maquillaje y decían, o sea, los tips que uno tiene que utilizar. Muchas personas en las entrevistas han perdido la posibilidad de obtener un trabajo justamente por eso. Tienes toda la razón. Es tan importante. La imagen, hablando, hablemos de la imagen, hablando de imagen. ¿Cuáles son las claves para tener una buena imagen? Bueno, hay algo que a mí me gusta mucho que dice, como te ves, te tratan. ¿Sí? Eso no es un concepto superficial. Pero es una realidad a la que vivimos día a día. Estamos envueltos en eso. La clave de todo esto es exhibir una imagen impecable, como lo que hablábamos anteriormente, de acuerdo a la personalidad. Con la idea de que uno se sienta bien, que uno quiera proyectar a lo que hablábamos acerca de la entrevista. Si tú vas a una entrevista, entonces tú quieres proyectar eso, profesionalismo. Otra de las claves, yo pienso que la imagen personal no solo tiene que ver con la indumentaria o el cuidado físico. Incluye mucho la forma de comportarse, la forma como hablas, tu léxico, tu educación y tu respeto hacia los demás. También puedo decir que tenemos que analizar otros aspectos fundamentales de look. Por ejemplo, el cabello, el color de cabello, el tipo de peinado, el maquillaje, son cosas de las que uno tiene que cuidar mucho para su imagen. Paso a paso, como lo mencionábamos anteriormente, todo va de la mano de acuerdo a la ocasión. ¿Qué componente psicológico podemos atribuirle al maquillaje? El objetivo último acerca del maquillaje, como te digo, es sumar atractivos a la persona, sentirnos mejor, aumentar el autoestima. Hay muchas veces, podemos decir que una persona maquillada con exceso puede transmitir fuerza o agresividad. Recargarse mucho el maquillaje puede ser que de pronto tú quieres transmitir agresividad o a la vez quieres cubrir ciertas cosas que no te hacen sentirte bien. Como a la vez, una persona poco maquillada puede transmitir naturaleza, puede transmitir timidez, naturalidad o a su vez, dejadez. Eso básicamente. Bueno, Coco Chanel decía que no hay mujer fea sino mal arreglada. ¿Qué opinas de esta afirmación? Bueno, todas las mujeres somos bellas. Solo nos hace falta un pequeño empujoncito. Ese empujoncito tiene una palabra mágica llamada maquillaje. ¿Sí? Si nosotros sabemos arreglarnos, maquillarnos, no habrá ninguna excusa. Lo importante es aprender a utilizar y a manejar las herramientas que nos harán embellecer nuestro rostro. Entonces, eso es muy importante. No hay mujeres feas. Todas somos bellas. Simplemente que necesitamos eso. Aprender. Hay un ejemplo, por ejemplo, hay una muchacha, especialmente de ella, yo recuerdo que se llama Esther Rivera. Ella se presentó en Nuestra Belleza Latina. Osmel le dijo que ella estaba horrible. Horrible y no le quisieron aceptar para el certamen de belleza. Pero fíjate, ella tuvo las ganas. Y ella no se quería ir y nunca se dio por vencida porque había un pase para Miami. Osmel le dio la oportunidad. Le hicieron un cambio de look, un cambio del color del cabello, un cambio de maquillaje, un cambio de vestimenta. ¡Wow! Entonces, ahí aplica esto. No hay mujer fea. Todas somos bellas. Simplemente necesitamos aprender. Y explotar nuestros rasgos. Sí, saber qué rasgos debemos explotar más, ¿no? Pero sí, estoy totalmente de acuerdo contigo con esa afirmación, ¿no? Bueno, cuéntanos, como latina que vive en los Estados Unidos, ¿cuál es tu sueño? ¿Cómo te gustaría, qué te gustaría alcanzar en los próximos años? Bueno, mi sueño grande, te le digo, me gustaría llegar a tener mi propia marca de cosméticos. Ese es mi sueño, mi propia marca que cumplan las diferentes necesidades de nosotras. Porque los cosméticos que tenemos ahora, no todos cumplen con nuestras necesidades. Especialmente para las latinas. La mayoría de cosméticos también, bueno, ahora ya han sacado unos cosméticos orgánicos. Pero en el estudio de lo que es de los cosméticos, o sea, si tú te vas a mirar, hay muchos cosméticos que son hechos de cosas increíbles que tú jamás te imaginarías lo que tú estás poniendo en tu rostro. Nosotros no sabemos. Yo en este caso, como maquilladora profesional, nosotros hemos estudiado muy a fondo cuáles son los ingredientes que vienen en los foundations, en los maquillajes, que muchas personas que están afuera no saben lo que se están poniendo en su rostro. Entonces, básicamente yo pienso que ese es uno de mis sueños, el algún día y con la ayuda de Dios lograr a tener mi propia marca de cosméticos. Naturales, orgánicos. Correcto, correcto. Bueno, hablemos de algunos tips. ¿Qué nos pueden dar algunos tips de maquillaje? Por ejemplo, para las mujeres entre los 20 y los 30, 30, 40, 40 y 50, de aquellas que pasamos de los 50. Ok. Antes que nada, como siempre, sin importar la edad, la hidratación es muy fundamental para el maquillaje. Al levantarse, al acostarse, es muy fundamental. En las edades de pieles jóvenes, yo recomiendo, como vuelvo y lo repito, que siempre uno tiene que tener un cuidado especialmente de la piel, porque eso depende que tu maquillaje sea perfecto. Hay muchas personas que muchas veces quieren verse bien, pero vienen con la carita reseca, no se cuidan su rostro. Y otra cosa muy importante también, no es solo cuidarnos del rostro, porque usualmente, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Y yo fui parte de esas personas. Nos cuidamos de aquí hasta aquí. Y el cuello lo dejamos a un lado, que es algo muy importante que también lo debemos hacer. Entonces, en cuestión de las pieles maduras, tenemos que olvidarnos de utilizar la base full coverage, que es cobertura completa, como lo hacíamos hace años atrás. Ahora ya no, en una piel madura se necesita una base ligera y un poquito aceitosa, no mate, porque mate nos va a resaltar mucho más nuestras arrugas. Definitivamente se necesita utilizar lo que es un polvo traslúcido. El polvito cubre todas tus imperfecciones. Debemos olvidarnos del polvo compacto con el que utilizábamos con una esponjita, no más. Ahora tiene que ser un polvo suelto traslúcido, que ese nos ayuda a cubrir todas las imperfecciones del rostro. El labial tiene que ser un color neutro, un color terracota, puede ser un color beige. De manera que si nosotros utilizamos los colores llamativos, lo que van a hacer es resaltar mucho las arrugas de la comisura de los labios. En cuestión del blush, podemos utilizar cualquier tipo de blush. El blush nada tiene que ver en las edades, pueden ser edades de piel prematura o madura. Eso nunca va a cambiar. Esos son básicamente los tips que yo te podía dar. Ok, perfecto. Los tendré en cuenta. Sí, sabes otra cosa también, que el delineador negro. El delineador que utilizamos en los ojos, dicen que ya para una piel madura. Bueno, yo te lo digo dicen, porque a veces yo trabajo con unas clientas mías que tienen la piel madura, pero tienen los ojos grandes, al yo ponerles el delineador negro, se ve mucho mejor. No apliquen todas, pero digamos una descripción general. En una piel madura, que uno tiene que avoid el utilizar el delineador en la parte de arriba y en la parte de abajo, porque nos crea unas expresiones como de más grandes de edad. No es lo mismo que tú coloques un poco de eye shadow, de sombra, debajo de tu ojo en vez de delineador. El delineador te ve las facciones más fuertes, te hace mirar las facciones más fuertes, mientras que el eye shadow no. Ok. Muy bien. Gracias por todos esos tips. Están muy buenos. ¿Algo más que te gustaría agregar, Christy? Bueno, antes que nada, yo lo único que puedo decirles es que mucha gente a mí me ha preguntado qué quisiera yo cambiar de mi vida. Si quisiera devolverme el tiempo atrás, qué sería lo que yo cambiaría. Yo creo que nada. Porque todo lo que he aprendido, todas las experiencias buenas, las experiencias malas, a mí me han ayudado a crecer como un gran ser humano. Me han ayudado a tener mucha experiencia. Pasado, como te digo, no todo en la vida siempre ha sido color rosa, pero siempre me he sentado a analizar y he dicho, ¿qué es mi proyección dentro de 10 años? Esa es una clave muy grande para nuestro éxito. En alguna vez, trabajé tras de un escritorio, con horarios, con, digamos así, injusticias, y algún día me senté y dije, bueno, Dios, ¿qué tú quieres de mí? ¿Qué es lo que va a hacer de mí en 10 años? Voy a seguir atrás de un escritorio. Entonces, son cosas que nosotros debemos de pensar. El éxito está en eso. Uno tiene que pensar y proyectarse cómo uno se ve dentro de 10 años. Nunca darse por vencido. Siempre luchar por lo que uno quiere. Siempre luchar por sus sueños. Yo quiero también hacer una invitación a las personas que necesiten o que tengan la disponibilidad y quieran aprender a maquillarse. Yo estoy aquí con mucho gusto. Las personas que no cuenten con los recursos, estoy aquí. Yo les puedo ayudar. Yo puedo ayudarles a cambiar su imagen. Sin costo. Yo, como te vuelvo y te repito, de hecho, me gustaría, estoy pensando, ver, formar una asociación o algo así para ayudar a las personas a que puedan cambiar su vida, a que puedan cambiar su aspecto, a que puedan sentirse y explotar lo bellas que son, porque todas las mujeres somos bellas. Gracias, Cris. Y, wow, espero que ese sueño se haga realidad y ojalá lo puedas hacer pronto porque, de verdad, hay mucha necesidad, ¿no? Así es. Hay mucha necesidad para poder mejorar nuestra autoestima. Exactamente. Y a veces nos sentimos como que no nos vemos bien y es porque no sabemos cómo arreglarnos simplemente. Así que... Exactamente. Muchas gracias por eso y, bueno, y si de alguna manera te puedo ayudar a promover eso, cuenta conmigo lo que necesites. Muchas gracias, Marcia. Sí, sabes que es algo que yo he estado pensando porque yo doy cursos de automaquillaje y a mí me han llegado muchas personas a las que a veces me han preguntado acerca y me han dicho, no, es que yo no tengo mucho dinero. Entonces, tú les miras y tú ves, no, yo he hablado con muchas personas. Una persona que me dijo, no, es que yo no tengo dinero, yo ni siquiera trabajo y cosas así. Entonces, yo le dije, no, tranquila, venga, yo le puedo enseñar. Yo no tengo problema en eso. Y sí, o sea, si nosotros, como te digo, si tú conoces de personas que no están con recursos económicos, yo estoy para dar un curso y enseñarles a que ellas puedan maquillarse con productos que de pronto estén al alcance de ellas porque tú sabes, hay toda clase de productos. Entonces, a mí, para lo que necesites, aquí estoy. Podemos ponernos de acuerdo y lo hacemos. Muchísimas gracias, Christy. Bueno, y gracias por aceptar mi invitación y por compartir tanto, por abrir las puertas de tu vida, por todos esos tips de belleza que estoy segura que no solo yo voy a implementar algunos de ellos, pero muchas de las que nos están escuchando lo harán. Así que te agradezco mucho. A ti, Marce, muchas gracias por tu tiempo. Bueno, y a todas, muchísimas gracias por escuchar y espero verlas de nuevo en los corredores virtuales de hispanarealizada.com o en persona. Gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.